Esto no es radio por 99.3 En esta parte final del programa hoy tenemos el gusto de invitar a un amigo un colega de los medios y Lo escuchamos nosotros cuando nos escuchamos Claro No lo delate Porque él comenzó jovencito ¿Qué insinúa él? Él comenzó jovencito y siempre ha sido un referente de la juventud política en la República Dominicana Con nosotros Víctor Gómez Casanova Hay un alma joven del PRCC en su momento que el partido estaba fuerte Y compañero, recuerdo siempre esas discusiones y los debates de la gloria de la Radio Nacional que recientemente falleció Don Álvaro que lo distinguía bastante Y bueno, hay que decir de tu padre también Don Víctor, un gran hombre Un honor tenerte para nosotros Casalillo venimos saliendo como primo hermano Porque su papá y mi papá eran como dos hermanos Usted ha recogido bate de las águilas Porque eso lo hizo Balaguer Eso lo hizo Balaguer Ustedes acuerdan de ese anuncio de Chincho No, no, pero eso literalmente lo hizo Balaguer No me ayude Literalmente lo hizo Balaguer Esto también Esto también lo hizo Balaguer Una generación buena De lector de noticias que veía también hay un mundo visión Ese cambio drástico Que no te hizo falta Cocho, me hace falta leer mi noticia Salirte así de repente Porque es difícil no adaptarse A otros medios Lo único que no lo pondría en pasado No me hizo falta Me hace Porque sí Y de hecho Eso es algo que lleva en el ADN Eso es como que tú Eso es como que tú le quites un micrófono a Ariel No le va a hacer O sea, no es que me hacía falta Que le hace falta O sea, es algo que nosotros lo llevamos en el ADN Es algo que nosotros lo llevamos en el ADN Pero hay diferentes etapas Tú sabes, hay diferentes escenarios Entonces, por ejemplo Gracias a mi corazón Por lo menos no es lo mismo ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, Honey No es lo mismo Honey Leyendo un guión Para practicar un ensayo en teatro Que para grabar un audio De una voz comercial Sí, pero por ejemplo Víctor Ahora que ese paradigma cambió De que antes La gente era anchor de noticias Y se limitaba a leer las noticias Luego de que llegan Cavada, Felipe Torino Ellos comentan Y opinan sobre la noticia Pero por eso es diferente a Ariel Entonces, tú En la época de nosotros no En la época de ustedes no se podía Y ahí si yo le cambiaba una coma A Luis Alberto Díaz Que era el que redactaba No, no Porque tú Mira, qué buen punto a Ariel Se respetaba mucho Oigan esto que yo le voy a contar a ustedes ¿Quién me inspiró? ¿Quién eran los role models Que yo tenía? Henry Pimentel No Espérate Te voy a contar de gente ahora Dios lo tenga en gloria Yo chiquito Yo veía un señor Que se ponía unos audífonos Así como eso que usan ustedes Que se llamaba Jacobo Sabludowsky En una cadena Que se llamaba En Televisa de México Se llamaba Echo Molotov le dedicó una canción Entonces Jacobo Sabludowsky Fue la primera persona Que yo vi en televisión Haciendo transmisiones Vía satélite Él estaba en Televisa En México Y él decía Y pasamos ahora Con Ariel Santana A Buenos Aires Y era vía satélite Como ahora Un live por Instagram ¿Tú no te acuerdas Que en Chiquillada Había una muchachita Que lo imitaba? Ajá Entonces Yo te estoy hablando No, yo te estoy hablando 84 84, 85 Yo tenía 9, 10 años Yo nací en el 76 Entonces ¿Qué pasa? Después de ahí Yo empiezo a ver a Jorge Gestoso En CNN en español Con Patricia Yanniot Con Patricia Yanniot Una estrella Entonces después Yo empiezo a ver a Peter Jennings Peter Jennings Y entonces Yo empiezo a ver A Henry Pimentel Henry Pimentel Fueron muchos referentes Sí, sí Pero óyeme lo que yo te voy a decir Uno de los Mira como yo me encranojo Dios lo tenga en gloria Uno de mis mayores privilegios Y de lo que yo más agradecido Estoy de Dios Es que yo llegaba del colegio Tiraba la mochila Y me iba huyendo Aprender la televisión Para ver a Henry Pimentel Y a Yadna Tavares Dando noticias Y 15, 20 años después Yo tuve el privilegio Y la oportunidad De trabajar con Henry Pimentel Y con Yolanda Mañana Vá, vá ¿Tú entiendes? Entonces eso para mí me marcó Entonces yo no empecé La mayoría de la gente Cree que yo empecé A leer noticias En Mundo Visión Porque era el medio Más reconocido Yo empecé a leer noticias Con Doña Donaida Medina En la 91 Con Teo Veras Porque en las vacaciones Sí Porque en las vacaciones En un verano La 91 quedaba En la Filomena Gómez de Cova Esquina de Otamérica Y mira este muchacho Está aquí De necio Póngalo a trabajar allá Y entonces la primera vez Que yo piso una emisora de radio Fue con Don Teo en la novia Entonces Doña Donaida A las 4 de la mañana Cortaba los periódicos En esa época no había computador Y nada de eso Cortaba los periódicos Cortaba los periódicos con una tijera Se los ponía a Don Teo En un folder Y entonces llegaban Teo Veras Juan José Ayuso Pablo Ross Al matutino de la 91 Y entonces yo veía Como Don Teo Leía las noticias Y yo lo practicaba En la cabina del frente Que era clásica radio Porque habían dos emisoras La 91 de un lado Y clásica radio del otro Entonces después de ahí Yo me voy donde Giorgi Rodríguez En el canal 4 Y yo empiezo a leer noticias A las 12 de la medianoche En vivo Con el director de prensa Se llamaba Danilo Domínguez Que trabajaba con Corporal de los Santos Dios lo tenga en gloria Murió Y ellos me dieron la oportunidad Entonces cuando Imagínate Yo no me veía ni yo A las 12 del mediodía En Radio Televisión Dominicana Pues así está Moneto yo En el programa A las 12 de la noche Entonces Lo veía mi mamá El editor Y en esa época No había YouTube Y que pues tuve lo diferido Dije no Que yo me grabo Ariel te estoy hablando Por ejemplo Ninguno de estos muchachos Saben lo que es 3 cuartos Ninguno de estos muchachos Saben lo que es Betacán Ni lo que es D.A.T. Eran los mecanismos De Eran los mecanismos De VHS Entonces yo Deja grabando Y el programa Para verte Ya lo sabe Entonces yo no podía verme Yo no podía verme Ni había celulares Para yo grabarme Entonces después de ahí Don Mario Peña Y Don Manolo Quiroz En paz descansen Eran el administrador Y el director general De Color Visión Ah pero espérate Tu sabes la sala Que yo hice Porque algo que no saben Los muchachos de ahora Los muchachos de ahora Cuando quieren trabajo Tu sabes lo que hacen Al otro día Quieren una llamada Los muchachos de ahora Cuando quieren trabajo Y que bueno Que no cogieron la lucha No cogen la lucha Que cogimos nosotros Oye Los muchachos de ahora Cuando quieren trabajo Mandan un currículum por whatsapp O mandan un correo Yo andaba con mi Tres cuarto Abajo el brazo Haciendo sala Yo fui donde Julito Jassín A Cari Visión Que me dio la oportunidad En el canal 27 Yo fui a Reintel Donde el señor Bonilla Yo fui a Teleantillas Donde don Pedro María Santana Con mi folder Y mi currículum Y mi tres cuarto Y VHS Y Betacán Y entonces Una de esas visitas Que yo hice Fue a doña Daisy Que era la secretaria De don Manolo Quiroz Y don Mario Peña Y entonces me dejaron Ahí el video Y cuando yo menos Lo estaba esperando El primero de septiembre De 1997 Me acuerdo porque Era el cumpleaños Balaguer Y cuando me entró La llamada Yo estaba en la casa En la máximo 1.25 Un diablo Mira esa barra Y entonces me llaman Y me dicen Dice Oye esto Dice don Mario Víctor es doña Daisy Dice don Mario Y don Manolo Que si tú puedes venir Hoy a Color Visión Claro que sí Doña Daisy ¿A qué hora? Me dice Bueno el noticiero Es a las 2 Tú pudieras estar aquí A la 1 Así fue que me dijo Oye me empezaste A la 1 Espérate Yo cojo para allá A la 1 A las 12 Cuando llega Doña Daisy A su hora Sí don Mario Y don Manolo Lo van a recibir ahora Entonces me ven Y me dicen ¿Cuánto tú estás ganando En Radio Televisión Dominicana? Yo le dije 3200 pesos Me dice Te vamos a pagar 10 mil Ve y maquillate Empieza ahora Diablo Así que se empieza Qué palo Y entonces cuando Espérate Espérate En el 97 Entonces cuando yo entro Al Camerino Jochi Santos Quita de esta cabina A toda esa gente A toda esa gente que yo nada más La veía por televisión Sí Y entonces llegan Y entonces llegan No Espérate No Oye ahora Oye ahora Viene Sasa Es un coordinador de piso Allá en Color Visión Claro famoso Sasa Vieron a Yolanda al centro Al ser la dama Estaban en el centro Y gente y yo en cada esquina Eso fue para mí Primero que yo lo cuento Públicamente Eso fue Nos sacaron A todos los que estábamos En medios Qué tiempos aquellos Y entonces Don Freddy Entonces Don Freddy Nos llamó a mí A Lizbeth No Entonces Lizbeth y yo Estábamos trabajando con Don Freddy En Punto Joven Los viernes Y entonces Don Freddy Nos llamó a mí A Lizbeth Ustedes están en la lista De la resolución Vayan ahora mismo Entonces fuimos Y buscamos los carnitos Qué tiempos aquellos Claro Nos hablábamos de Don Álvaro Y precisamente De esa lamentable pérdida Y hablamos de sus bondades ¿No? Y como decía Ernesto Todos los hombres Tienen sus luces Y sus sombras Pero obviamente En la comunicación Es una persona Que hay que siempre resaltar Hubo aquí un debate Con nuestro compañero Ramón Tolentino Y Juan Carlos Arbelo Respecto a esas luces Y esas sombras Pero tú que lo conocías tanto ¿Qué pudieras decirnos Sobre Don Álvaro? Tolentino Permíteme dirigirme a ti En primera persona Y decirte públicamente Lo que te dije hace unos minutos Fuera del aire Yo a Tolentino Lo he admirado Lo he apreciado Lo he querido En lo personal Hemos compartido poco Pero las veces Que hemos compartido He sentido el calor humano Y la mutua simpatía Pero después de la llamada Que le hiciste a Ariel Cuando Juan Carlos Arbelo Estaba aquí Te me creciste Y ya te quiero Casi casi igual Que como quiero a Gaby A Lisbeth Y a Jony Casi 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 Mira por qué Yo soy un admirador Del talento de Juan Carlos Y soy muy amigo de Juan Carlos Y hemos trabajado Y hemos consensuado Y conversado temas juntos Juan Carlos es brillante Brillante Juan Carlos Pero qué le pasó a Juan Carlos Juan Carlos tuvo una debilidad Desde mi humilde punto de vista En la administración De su inteligencia emocional A él se le olvidó Que él estaba hablando De una persona Que su cadáver Todavía estaba caliente Exacto Entonces yo le dije a Ariel Vamos a esperar unos días Y yo quise venir hoy Ya después de 10 días Y después del fallecimiento De don Álvaro Mira por qué A la gente hay que juzgarla Y tal como dice Jony Nadie es tan positivo Que no tenga rasgos de negativo Y nadie es tan negativo Que no tenga rasgos de positivo Alvarito decía Malas palabras en el aire Sí, es verdad Y La sociedad de hoy Alvarito queda Como un niño de teta En comparación Con los que cantan Algunos exponentes De la música urbana Y del género Y entonces me fui En sentimiento con Ariel Analizando las canciones románticas Porque me encanta El trabajo que está haciendo Ariel en su cuenta Con la comparación De las canciones Y yo soy un melómano Yo soy un enfermo melómano Me apasiona la música El cine La literatura La historia Y entonces yo Tú sabes Me texteo con Ariel Mira esta canción Mira esto Lo otro Entonces yo le digo Ariel Ariel Ok Alvarito echaba Susana Antonio Y Alvarito tenía Sus exabrutos Alvarito era un personaje Cuando se prendía el micrófono Alvarito era una persona Totalmente Cuando se apagaba el micrófono Tú sabes que El que lo conoce lo sabe Quizás Quizás él se ofende Y se le van a remover los huesos Cuando yo le diga Cuando yo haga esta comparación Tú sabes a quién es que Alvarito A mí más se me parece En el orden personal En cuanto al switchear Cuando el micrófono está prendido Y la cámara está prendida Y cuando se apaga A un hermano mío Que se llama Luis Federico Martínez Alpachá Alpachá El pachá es un loco El pachá es loco Y lo ejerce El pachá Pero Luis Federico Martínez El ser más noble Que tú te puedes imaginar Solidario Buen amigo Pero Pero mirá Entonces Alvarito Era Alvarito Arbelo El del gobierno De la mañana En la Z Y era otro Muy distinto Cuando esos micrófonos Y esa cámara Se apagaban Entonces Un servidor Tuve el privilegio El honor De conocerlo a los dos De trabajar con uno Y conocer a uno Y de compartir con otro Y conocer al otro Al hombre y al personaje Exacto El mismo Pachá ha dicho Que siente que el personaje Se comió al hombre Y ha desaparecido Y es así El hombre En el caso Dios lo tenga En su gloria ¿No? ¿Sientes tú que Que quizá El personaje Se extralimitó? Siempre el personaje Se va a comer al hombre Por una razón muy sencilla No es tu caso Ni el de ninguno de ustedes Bueno, sí El de Casal Pero el de Casal Porque es abogado Pero ni así Porque cuando se pone Su toque y su birrete Y tú lo ves Estrado Es el mismo Casal Que tuve aquí La única diferencia Que el juez Dependiendo del tribunal Que le toque Él sabe Él sabe Hasta qué punto Él puede Exactamente Exactamente Igual No Igual Hony Ella sabe Con qué director Exacto Porque uno sabe Quién le da permiso Hasta qué punto Entonces ¿Qué pasa? Nosotros no La comunicación de hoy no Pero el personaje Siempre se come al ser humano Porque la Gaby producida La ve todo el mundo La Gaby que se maquilla Y que se produce Tú te pones Para que te vea todo el mundo Eso es lo que la gente espera La Gaby que llora La Gaby que tiene su situación Tú no haces un live No Bueno Contando tus problemas No le haces Carlos Durán Entonces Exacto Entonces El personaje Siempre se come Pero Alvarito Era una persona solidaria Mira Alvarito Daba oportunidades Alvarito era solidario Alvarito fue quien me bautizó A mí como el novato Óyeme lo que yo te voy a decir Yo soy quien yo soy En términos comunicacional Y de análisis político A través de lo que yo pude hacer En la Z Gracias Alvarito No Espérate Vamos en orden A Iván Ruiz primero Y a Juan María del Orbe ¿Por qué? Porque yo conozco a Willy Rodríguez Y yo entro a la Z En un programa que hizo Iván Ruiz con Araceli Melo Al mediodía Que se llamaba Para Variar Y éramos Iván Ruiz Araceli Melo Juan María del Orbe y yo Entonces ahí es que yo conozco a Willy Entonces después Willy me pone A abrir el gobierno de la mañana A las 4 A las 4 de la mañana A las 4 Que te ha despierto a las 3 Entonces yo ¿Cómo que te ha despierto a las 3? ¿Para abrir a las 4? Antes No Hay que desayunar No porque yo estoy abriendo el sol Ahora a las 5 Y yo lo que hago Es que me levanto a las 3 y media Eso es Yo he vuelto a mis orígenes Entonces cuando yo entraba Era Sí, sí Y asumiste el nombre Que me llama la atención Sol de la madrugada Claro que sí Para hacer una personalidad Porque el sol de la mañana Es de julio y ebrio Y los muchachos ¿Entiendes? Entonces yo me hice Me fui por un equinito Nosotros venimos de ahí Sol de los sábados Claro Vamos a las 4 de la mañana Exacto como lo hacían ustedes Con el sol de los sábados Que se le ha quedado El sol de los sábados Se ha quedado Mira Entonces yo entraba Y entonces yo entraba A las 7 tempranito Y yo abría el gobierno A la mañana Con el doctor Franco A las 4 Entonces cuando Alvarito entraba A las 7 Alvarito entraba A las 7 Y amanecemos hoy Cundo Ábretelo Y entonces empezaba Ábrete los cundo Te lo abriste Y entonces no Y entonces Era tan desgraciado Que hasta que cundo Porque cundo tenía un micro En la cabina Porque había un vidrio Y entonces Ábrete los cundo Te lo abriste Y hasta que cundo No le respondía Si don Álvaro Me lo abrí Él no arrancaba Y si cundo Se quedaba callado Estaba bebiendo un café Tú no oyes Que te lo abras Pobre cundo Entonces para que sepa Cundo era el pushing back De nosotros Entonces Él arrancaba La sala de los controles Tiene que llamarse cundo Camarena Para que sepa No Y la frase de Llévatelo cundo La pegó Alvarito Pero no era original De Alvarito Llévatelo Fauto Llévatelo Fauto De la lucha Que mira Mi hijo es loco contigo Por un tema de lucha libre Que tú haces Que en tu canal de YouTube Tú sabes que él Él me decía Cuando él era chiquito Él me decía Él quería hacer Triple H Era que se llamaba Triple H Si Si Pero entonces No No mi amor No Hubo un problema Hubo un pequeño No Hubo un pequeño Problemita técnico con él Y sus aspiraciones A ser luchador Que se tiró de un sofá A Víctor Fernández Y se partió un diente Ahí acabó su carrera Y entonces Él resucitó Su apasión por la lucha Viendo a Ariel Gracias Entonces Cuando Alvarito Entraba a las 7 Y llegaba a la emisora A las 6 menos 10 6 menos 4 Y lo mismo que yo Veía de Doña Donaida Cuando yo tenía Cuando yo estaba chiquito Yo veía a Alvarito Igualito Se sentaba en su escritorio Y se anotaba Las noticias Con su periódico Entonces Él me veía Y me escuchaba Y él caminaba En la emisora Él hacía ejercicio Caminaba en el pasillo Y entonces Willy Ese muchacho No se puede desperdiciar Ese talento Que se vaya Y que a las 7 Cuando termine No, no Déjalo aquí con nosotros Ven acá Víctor Cuéntame aquí ¿Qué fue lo que tú hiciste ahorita? Entonces yo hacía una Es el novato del año Willy Óyelo ahí Óyelo ahí El chico bomba Y entonces Entonces éramos tres Entonces nada más En esa época Nada más eran Alvarito, Julio y Willy Sí Y entonces me mete a mí Ahí en esa grande liga ¿Qué año estamos hablando? 2 mil 99-2 mil Ok 99-2 mil Exacto Antes de Ana Hipólito Entonces Estaba Alvarito Y Willy Entraba Y intermentía Salía y entraba Después vino Eury Que estaba en Miami Porque Eury siempre ha sido Entonces después vino Eury Después entró El Bacho Raúl Pérez Peña Después entró Chiqui Gómez Pero fue por poco tiempo Chiqui y El Bacho Después entró José La Luz Y Melton Pineda Y entonces ahí ya nos quedamos Alvarito, Julio, Eury Ahora en el caso Víctor Para que la audiencia explique ¿Cómo tú Viste ese fenómeno Por primera vez Dando una cátedra histórica Que tú veas que no tenía nada Ni un papel Ni una laptop ¿Cómo tú dices Penanca? La memoria El propio ¿Tú ves Tolentino? ¿Era un admirador de Tolentino? Sí Él, sí Porque oye ¿Qué pasaba con Tolentino? Tolentino Él tenía un ojo especial Para él ver O sea Tú puedes estar seguro Que Don Álvaro hubiese visto El Mañanero Y ve a Ariel Y te distingue Porque él sabía sacarle A cada quien lo de él Entonces Ariel Presenta credenciales En esa primera etapa De tu carrera profesional Y él hubiese Por ejemplo Él hizo Héctor Gómez Él agarró Él dio un análisis A Franklin Mirabal A Franklin Mirabal Sí No, y me encantó Una columna Que escribió Franklin Mirabal El Alvarito Arbelo Que yo recuerdo De cómo Alvarito lo aconsejaba Cómo me aconsejó a mí Cómo nos aconsejó a todos nosotros Y era una persona así Muy solidaria Entonces Que tenía su estilo Sí, tenía su estilo El estilo es el hombre Dice Buffon Entonces Él tenía su estilo Pero óyeme una cosa Que te voy a decir Santiago Matías Hace 20 años Era Freddy Veragóico Que bateaba Y Corporán De Los Santos Hoy Tuve a Santiago Con su plataforma De Los Fosques Hay otros exponentes Que buscan también Entrar en competencia Porque ¿Por qué Corporán Funda los sábados? Porque los domingos Eran de Freddy Entonces él sabía Que los domingos No tenía nada que buscar Exacto Entonces él cogió los sábados Yo me acuerdo Que la primera Óyeme La primera promoción La primera promoción Para anunciar la salida De sábado de Corporán Oye cómo era El lunes El martes El miércoles El jueves El viernes Pero los sábados Es de Corporán Fua y así salía Es de Corporán No mencionaba el domingo No ¿Por qué no mencionaba el domingo? Porque el domingo Era del gol de la semana Entonces él se fue a buscar Su nicho Lo que estábamos hablando Ahorita de la madrugada Claro Lo que estábamos hablando ¿Qué voy a hacer? ¿A ponerme a José En la mañana? Que ya está en julio Establecido Y Eury No Entonces él se fue a los sábados Entonces antes tú tenías A Freddy Beragoico A Corporán de los Santos A Roberto Salcedo Que después independiza Y funda Programarte Y hoy a quién tú tienes Hoy tú tienes A Santiago con Alofoque Tú tienes otras plataformas Que buscan hacer competencia Y llevarse personal Que a veces salen Para generar ¿Qué diferencia hay entre Lo voy a mencionar Y perdónenme ¿Qué diferencia hay entre La salida de Amelia Alcántara Llevándose la Luini Y cuando en el Raintel y la guerra de la papeleta Se llevaron del show del mediodía Pero actualizado Con la diferencia Con la diferencia De que cuando vino la guerra Entre Leónel Almonte Y Color Visión No fue por un pleito De una silla Exacto Ahora bien Por ejemplo Por ejemplo Y me voy a ir uno a uno No Y me voy a ir uno a uno Tú tienes a Johnny Estrella Johnny Estrella Es actriz Es voz comercial Trabaja en asuntos Que tienen que ver Con temas sociales Y comunitarios A través de este programa Y también tuvo participación política Porque ella fue candidata A la vicealcaldía En las elecciones pasadas Ok Johnny Estrella es La Cecilia García De esta época ¡Oh! Hace 20 años Tú tenías a Cecilia García Que era actriz de teatro Era cantante Participaba en actividades políticas Era la esposa de Atuay de Cam Era la mamá de Luis Miguel Exactamente Ok ¿Verdad que sí? Ok No Espérate 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 Entonces Tú tienes a Gaby de Sangles Para irme con las damas primero Gaby de Sangles modelo Gaby de Sangles influencer En aquella época no había influencer Pero Si tú te fijas en el perfil De Gaby de Sangles Hace 20 años Tania Váez Era la Gaby de Sangles De hace 20 años ¡Oh! Ya bro O Gaby de Sangles Es una especie de Tania Váez De esta época ¡Era la cara de Gaby! ¿Tú entiendes? También está bien Entonces tú tienes Por ejemplo Tú tienes por ejemplo Antes por ejemplo La tiradera era Ah porque ahora se habla No que Mozart le tira un tema al alfa Eso es buscando sonido A ver si el alfa le responde Para hacer una segunda parte De la tiradera de Mozart Con el lápiz Ok Pero entonces ¿Qué pasa? Antes se tiraban Wilfrido Valga Y Johnny Ventura Antes se tiraban Fernandito Villalón Y Sergio Valga Que salieron de los hijos del rey Y Olga Lara No bien Antes tú tenías Olga Lara y a Vickiana Y ahora tú tienes A la insuperable Y a la materialita Por un lado Y a Tokisha Y a Yailin Por el otro Con la diferencia Sí, pero mira la diferencia Olga Lara y Vickiana No, pero espérate ¿Y dónde tú me dejas Miriam Cruy A ver que Concepción? Sí, claro También tiraban Claro Fueron las dos principales exponentes Pero entonces ¿Qué pasa? Que antes Si tú calculas La longevidad Para los más jóvenes Longevidad El tiempo Lo largo del tiempo De Vickiana y Olga Lara Duraron 20 años 30 años Gravitando Si ella Siendo ella don ¿Verdad? Ok Belky, Concepción Y Miriam Cruy Hasta que entró Milly y Jocelyn Que antes era Milly y Jocelyn Y los vecinos Ellos Como Balaguer y Juan Bo 30 años 40 años La generación De nuestros abuelos Gravitó por más años La de nuestros padres Por menos años La de nosotros Por menos años Y la de nuestros hijos Ya no están sacando A pata a nosotros Pero esperen Que cuando los hijos De ellos Les toque el bate Lo van a sacar Más rápido todavía Porque el mundo Va más rápido Entonces ¿Qué pasa? Que ahora Por ejemplo Mira la insuperable Y la materialita Tú pudieras decir Que Olga Lara Y Viquiana Duraron 30 años Gravitando Entonces La materialita Y la insuperable Pudieron haber sido El relevo En cuanto a competencia De género femenino Pero duraron ¿Qué tiempo duraron En la cúspide? Ya a Jailín Y a Toquilla La llevan rápido Pero ahorita Van a surgir dos más Que van a llevar A Toquilla y a Jailín Más rápido Que lo que ellas dos Llevaron Por ejemplo Don Miguelo Antes tú tenías El conjunto Que ella Que te cantaba El guardia Y el Pómalo ahí Que te lo voy a partir No El guardia Y el tolete Y lo prohibieron Y no lo digo por el guardia Sino por el tolete Y lo prohibieron ¿Verdad? Ok Ahora tú tienes Don Miguelo Que Ella no está enamorada De mí Pero le gusta Como yo le doy Oye cómo funciona Ella siempre me llama A las 3 de la mañana Dice que soy su pana Pero te la sabes Hemos hecho Hemos hecho de todo Muchas posiciones En la escalera Amarrado de la cama Me la comí Embarrado de Nutella Entonces Entonces tú te pones A analizar No, no Pero dime tú Que sal No, verdad Entonces antes tú tenías Que póngalo ahí Que te lo voy a partir El guardia y el tolete Y hoy tú tienes Que tengo 7 locas Que metí en la piscina 6 que me echan agua Y una me da vida Claro Pero piensas tú Que con esa rapidez Y antes de entrar a eso Decir que Cuando Jochi salió Los sábados Decía Una canción Decía el sábado Es de Corporan Pero de 12 De 12 a 3 Divertido es el dueño O sea Él no dejaba de mencionar Tampoco a Corporan Cuando le irrumpió en la escena Inteligente No dejó que su ego Lo traicionara Se montó en la ola Exactamente Él no aspiró A competir con Corporan Él aspiró a heredar A Corporan A relevarlo Este pedacito de tiempo Después de ahí Que la gente viera a Corporan Hasta las 8 Exactamente Porque él sabía Que el tiempo Que la sociedad Estaba viviendo Ya no daba Para un kilométrico De 8, 9, 12 horas Como tenía Corporan Desde sábado chiquito Porque él arrancaba Con sábado chiquito Y Edilenia A las 8 Sábado chiquito Sábado de Corporan Sábado joven Y la hora estelar Ya lo sabe Era 4 programas Era 4 programas No aguanta nadie Entonces Víctor ¿Qué ha pasado? Eran 4 programas realmente Sí La sociedad se ha vuelto Sin exteriores La sociedad se ha vuelto Más rápida O todo se ha vuelto Desechable Las dos cosas Porque se hace Más rápido Porque una noticia Viene más atrás Más rápido Empujando a la otra Y a otra cosa Ya la radio No se oye por radio No Ya la radio Se ve por celular Por YouTube Y por WhatsApp Ya la televisión No se ve en televisión Se ve por celular A través de YouTube Y WhatsApp Y Instagram Pero independientemente Ya los periódicos No se leen en papel No Twitter Se leen por Ok Entonces Va más rápido Por la velocidad Con que se genera Y se transmite La información Y es desechable Porque Te voy a hacer una pregunta ¿Cómo se llama La joven Que se paró En Columbia University A querer y respetar Al presidente Luis Abinader Lizzie Lizzie Griffin Lizzie Griffin Lizzie Griffin Lizzie George Griffin Ya se lo le olvida cualquiera Se lo le ha olvidado Lizzie George Griffin ¿Tella se lo olvida cualquiera? Hay que bugearlo Cogear Sí Tal vez la tenemos Tal vez la tenemos fresca Pero si yo te lo hubiese Pero si yo No Pero si yo te hubiese Preguntado Si yo te hubiese hecho esa pregunta O le hago esa pregunta A cualquiera de ustedes La semana pasada Cuando ocurrió el hecho Tú me dices Sí Tiene esta foto en Instagram Y mira como puso La bandera dominicana Con la bandera de GLTB Y tiene tantos seguidores Y tiene entonces es desechable porque ya eso no te queda la grandeza de Alvarito estaba como me mencionaba Ernesto y Tolentino ahorita su capacidad histriónica y su memoria tenía una memoria privilegiada pero también tenía una ventaja como la estoy teniendo yo ahora modestia aparte en este momento muchas de las cosas que yo estoy contando no las leí, no las estudié, las viví entonces entonces don Álvaro vivió ¿cuántos años? eso también responde al hecho de que hemos pasado de cosas palpables a cosas etéreas antes por ejemplo una canción tú compraba un disco y el disco se quedaba en tu casa y tú lo tenías en un estante ahí tú te acordabas siempre de la canción ahora una canción se pega, pegadísima hoy y en tres meses yo ni me acuerdo el nombre de la canción déjame mencionarte tres nombres de tres figuras que estuvieron súper pegadas pero súper pegadas y yo te las menciono y tú te vas a acordar de ellas ahora y tú vas a decir wow cuánto tiempo que yo no pensaba en él y es verdad que estaba súper pegado ¿puedo mencionar tres? claro, claro el poeta callejero wow no estaba pegado pero rompiendo feo, pegado feo sí, que cantaba ok ok pegadísimo ¿verdad que sí? no nos pidas tanto ok y el mayor clásico también ay el mayor pero hubo un momento que el mayor clásico estaba al nivel de competencia con el alfa hasta que el alfa le metió el nitro a su carrera que llenó el centro olímpico y le pasó el rolo claro que sí lo dejó way back way back a todito claro, claro que sí by far entonces tú tienes entonces tú tienes exponente que se te olvida que se te van a propósito de la canción oye este tema de Alvarito que tiene que ver contigo Ariel mi yo soy amante de José de los boleros entonces José José se estrenó con el festival latinoamericano de la canción cuando interpretó el triste con el maestro José Sable Marroquín de Roberto Cantoral entonces él interpreta el triste y quedó en tercer lugar ok pero yo desde niño he sido loco con ese a mí me ha gustado siempre Jorge Negrete Javier Solía Gutiñar entonces esa interpretación del triste es una locura para mí es la mejor para mí también es mi favorito ok ok mira como yo me engranojo porque cuando yo le digo a don Álvaro don Álvaro imagínate don Álvaro no sabía lo que era YouTube entonces cuando yo busco YouTube yo se lo enseño le digo don Álvaro es que venga a ver y él se queda ahí viendo don Álvaro pero es que mire pero mire como me dice pero lo que tú no sabes Víctor es que Marco Antonio Muñiz era miembro del jurado y se le sale la baba y se le para y cuando él se paró y se le salió la baba viendo a José José todavía no había salido en el video de YouTube y entonces cuando yo le estaba enseñando no porque él me dijo yo estaba ahí él me dijo yo lo vi yo lo viví entonces yo estaba viendo yo enseñándole el video de YouTube y él no había salido Marco Antonio Muñiz parándose y que se le salió la baba y se le quedaba cuando ya él me lo había dicho entonces él vivió mucho eso es lo que te da la experiencia gran ventaja y para que se entienda rápido cuál es el acontecimiento más importante a nivel geopolítico del siglo XXI lo celebramos recientemente el 12 de septiembre el ato ah claro ese es el acontecimiento yo lo viví más importante como para la generación tú lo viviste para otra a que tú te acuerdas a que tú te acuerdas a donde tú estabas estaba en el banco estaba en el banco de Kennedy o la revolución de abril del 65 en el orden local los abuelos las noticias llegaban por Vipel no yo estaba en una reunión oye la noticia por Vipel era texto si todavía no había celulares a color y yo recuerdo yo estaba en una reunión en el banco de reserva ahí en tecnología en la San Martín y el director paró la reunión señores miren acaban de atacar al World Trade Center yo estaba en un desayuno oye bien un mensaje de texto que lo mandaron viral yo estaba aspirando a la presidencia de la juventud del partido reformista y tenía un desayuno en la casa del Chato que era a quien nosotros aspirábamos a sustituir con Milton Ginebra y se suspendió el desayuno y la reunión para poner la televisión y ver CNN y vimos en vivo el segundo avión paró el mundo no yo te voy a ser sincero la fuerza que tiene pero oye una cosa Ernesto la fuerza que tienen hoy el involucramiento del internet y las redes sociales se debe lamentablemente pero en gran medida a la tragedia del 11 de septiembre la gente conoció youtube conoció youtube conoció todo lo gracias a ese acontecimiento ahora ahora oye también algo que te quiero que te quiero resaltar sobre esa parte cuando tú tienes referentes como don Álvaro Arbelo hijo que por algo él era reconocido como la enciclopedia humana tú tienes una fuente de consulta yo tengo un compadre mío que se llama Luis González que me dijo un día algo que a mí no se me va a olvidar mientras vida yo tenga me dijo compadre que privilegio tiene usted dele tantas gracias a Dios me decía ¿por qué? me decía porque tú puedes consultar a tu papá en tu casa y a Alvarito en la emisora entonces yo tú sabes a qué yo aspiro o cuál me gustaría a mí ser ahora que estoy en esta etapa yo no soy tan viejo pero tampoco soy tan muchachito como ustedes en quizás poder pasar un poco de esos conocimientos de esas experiencias para nuevas generaciones para nuevos exponentes que vienen sufriendo a mí me gusta por ejemplo lo que hace Ariel con la música a mí me gusta hacerlo con la historia yo hago el historiador digital que presento informaciones la cronografía que hiciste con el tema genial la subía a todas mis redes te lo agradezco y yo lo que quiero y pretendo eso es lo que te iba a decir hace falta referentes con credibilidad porque ahí está el gran reto también que lo tenemos nosotros credibilidad ante la gente que se supone que con nuestra historia lo podremos ir avalando ir construyendo ese legado Víctor finalmente no quiero terminar en un punto negativo pero muchas personas piensan como Juan Carlos Salvedo esa es la realidad y tienen su derecho en todo su derecho y te lo digo Víctor porque yo intenté hacer como casi todo lo que hago equilibrado fuiste muy frío fuiste muy frío pero lo que más me gustó de tu análisis fue cuando le señalaste a Juan Carlos independientemente de que hablo por mí no por más nadie tengo que tomar en consideración que no puedo hacer el análisis completo por lo reciente de su fallecimiento exactamente tú administraste tu inteligencia emocional y aún así me cuestionaron aquellos que piensan como Juan Carlos Salvedo que tú le dirías a esas personas que en todo su derecho sienten que las luces en todo su derecho son demasiado grandes como para obviarlas en este momento yo les respondería primero que tienen que evaluar el contexto las sombras son muy grandes como para obviarlas mira que pasa lo primero es que hay que evaluar el contexto lamentablemente y lo digo con dolor si Alvarito no hubiese hecho todos los berrinches que hacía si no hubiese insultado todas las veces que insultó y si no hubiese dicho las malas palabras que decía hoy no estuviéramos hablando de él porque el problema no es que Alvarito las decía el problema es que al público le gustaba y las repetía tú oyes gente hoy en la calle yo por ejemplo yo 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 no espérate yo dije esta mañana en el programa a partir de hoy yo voy a decir todos los días cuando yo empiece a leer las noticias y amanecemos hoy en honor al maestro pero cuánta gente tú no oyes en la calle más claro ni el agua mira te está provocando Willy que es llamada Willy mira es llamada y puso un estilo entonces no me acuses a Alvarito entonces acúsame al alfa entonces por qué la romana se oye y por qué Singapur se oye tú sabes que es porque y la mamá de la mamá y la mamá de la mamá de la mamá no 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 para que Gaby pregunte pero yo quería saber para que respondas rápido qué hacía Alvarito o si tú tenía conocimiento qué hacía en sus otras horas que no estaba en la emisora leer jugar ajedrez hablar y compartir con personalidades o con amistades sencillo antes de pasar a la pregunta de Gaby si él hubiese sido un simple intelectual que hubiese hablado cosas geniales solamente eso conocemos muchísimo intelectual hubiese hablaré a Model yo conocí a Santiago oye una cosa que yo te voy a decir hablar a Model Edwin qué edad teníamos un intelectual ¿cómo se llama? quítale toda la parte negativa hablar a Model ¿cómo se llama la emisora donde empezó Santiago allá en la rotonda del Intec? este país de precios la gente así oye lo que yo te voy a decir le dicen gris ahora mira oye lo que yo te voy a contar yo conocí a Santiago Matías en la emisora ok yo conocí a Santiago 2009 2008 si esa gente es simple no avanza pero oye lo que yo te voy a contar y que me desmienta él que me desmienta oye bien yo fui a conocer yo me enteré que había un ser humano que se llamaba Santiago Matías porque mis hijos me dijeron papi este muchacho es lo último ven a ver si me llevaron a una emisora que se llama perdóname en frente al botánico y yo fui ahí una noche y yo conocí a Santiago te estoy hablando hace 15 años y él me dijo él me dijo Santiago me dijo a mí yo aspiro y estoy trabajando para hacer de una plataforma de medios el nivel comunicacional de influencia que elimine la centralización y la exclusividad que tienen ustedes en la seta en el gobierno de la mañana y mira lo que ha hecho Santiago con Alofoque Media Group 15 años después abrir las puertas no te puedes ir sin responderme estás en política estás apoyando algún candidato no gracias no estoy antes de ir gracias me regala 30 segundos como esto tiene como esto no como esto tiene tanta penetración tú puedes hacer una llamada yo lo voy a hacer por aquí mismo señores atención a los más jóvenes atención a los más jóvenes oigan como en mi época oigan como en mi época podíamos saber la hora y la temperatura oigan bien la hora exacta oigan bien oigan bien los más jóvenes la hora exacta 948 la temperatura 32 grados gracias por llamar ya 809 568 2222 una línea y funciona todavía no sé si el 1411 funciona todavía pero también había que tú llamabas y pedías el teléfono y la guía no hay forma de que los muchachos entiendan eso ahora parte del nombre de este programa se le debe a Álvaro Alves gracias Ariel Willy esto es radio gracias esto es radio gracias gracias Ariel la otra ha regresado mañana pero lo marque a 7 más de esto no es radio gracias